Ya escuché que dijeron mi número Oh, habemos comida Alejandra Habemos comida ¿Luisillo? ¿Luisillo el gordillo? Amigos, ¿qué pasa? Me agarraron rezándole a las deidades de la gordura Una vez más, Luisillo Su fuente irrefutable, inconfundible, innegable De comida mórbida Con todos ustedes Hace unos días les mostré Un sitio en la Ciudad de México En el cual la gente llega a esperar Horas, literalmente horas Por una torta de chilaquil Pues hoy, estando en la ciudad de Los Ángeles En Estados Unidos, decidí Mostrarles su equivalente En una versión un poco más Norteamericanizada Más agringada Que por supuesto se trata El mítico, legendario, antiguo In-N-Out Restaurante de hamburguesas estadounidense En el cual la gente llega a esperar horas Literalmente horas Por un hamburguesón De verdad, yo he visitado este sitio Varias veces Y si les puedo decir que es una cosa muy, muy rara Encontrar uno de estos establecimientos vacíos A menos que los visites ya a altas horas de la madrugada Siempre va a haber filas largas de gente Incluso de coches en la sección del drive-thru Las personas alegan que tienen un sazón inigualable Un sazón que las hace muy, muy especiales Hoy vamos a estar aprendiendo más a fondo sobre este establecimiento A la vez que esperamos por degustar un exquisito hamburguesón Aquellos pasos de grasa deliciosa nos esperan Vamos a darle Por cierto, vino aquí conmigo mi amiga Ale Que pasa al... Hola Porque lo saben Un gordinflón, pero muy experto que sea Necesita un paladar de apoyo Y también me lo dijeron mucho en el video pasado Pues necesita alguien que se quede a hacer la fila Mientras está grabando, ¿no? 100% Seamos honestos Y miren, aquí adentro Uff, lleno Llenó este perro Y ahorita la fila no es tan extensa O sea, a mí sí me ha tocado verlo Ale, no sé tú ¿Es tu primera experiencia en un in-now? Segunda Pero siempre hay gente Siempre, siempre A mí sí me ha tocado verlo de que lleno hasta fuera Y la gente no desespera Desean esperar por un tremendo hamburguesón Pedir es tan sencillo como 1, 2 y 3 Ya vienen predefinidos Pero puedes pedir cosas del menú secreto Las cuales pedí ahorita La chica que está aquí a cargo me informó al respecto Y vamos a ver Es que la gente no deja de llegar Ahora sí Está hasta afuera la fila ¿De cuánto será la espera por nuestro hamburguesón? Esa Es la duda ¿Pero qué es lo que hace tan famosas a estas hamburguesas? ¿Cuál es su historia? Y para platicarles sobre esto Procederé a colocarme mi gorrito de in-and-out ¿Qué tal? Está perrón Luisillo El hamburguesero Pues bueno El restaurante in-and-out Es fundado en 1948 en California Desde entonces se ha expandido a lugares de Arizona Utah Oregon Nevada Etcétera, etcétera Sin embargo No se han querido expandir a nivel internacional Esto porque según afirman Cuidan mucho su control de calidad Y al hacer una empresa tan masiva en tantos países Se presta que se tenga que ir tropicalizando Tenga que ir metiendo ingredientes Que igual no están supervisados a la perfección Por el departamento de gerencia No sé, eso es obviamente su ideología Porque supuestamente Todos los ingredientes Que usan para cocinar las hamburguesas En in-and-out Son frescos O sea, nada de la carne que estás viendo es congelada Nada de la lechuga, de los panes Todo es como del día Y es lo que hace su calidad tan premium Tan top Dato curioso El logo de hoy en día Que vemos de in-and-out Así con las flechitas amarillas No siempre fue de esta manera Cuando se fundó Eran banderas como estadounidenses en el logo Eventualmente las quitaron Y bueno, ahora ya tiene como más colores McDonald'sosos Si me piden mi opinión Y dato curioso Existe una universidad de las hamburguesas In-and-out A la cual todos los gerentes Del área de California Tienen que asistir Que locura, ¿no? Dato que saqué de internet No se siga siendo real hasta la fecha Pero supuestamente todos los managers Todos los gerentes Tienen que ir a la universidad in-and-out Para conocer a la perfección Los controles de calidad Y que estos No fallen Interesante, ¿no? Ah, ya me voy a la universidad Ah, ¿para qué, mijito? Para ser ingeniero Arquitecto Mecánico No mamá Para ser el gerente de De las hamburguesas No mames, hijo Es como si me dijeras Que hay universidad para youtubers Deje de hacerle a la mamada, mijo Eh, bueno Suficiente contexto Suficiente explicación Vamos ahora sí Por nuestro Tremendo hamburguesón Ya escuché que dijeron mi número De orden Y este Es nuestro mórbido pedido Oh Habemos comida, Alejandra Habemos comida Está en nuestras manos El hamburguesón Legendario Obeso ¿Cuál fue nuestro tiempo de espera? Como Más de media hora, ¿no? Un poquito más de media hora Yo diría como 35 minutos Fue lo que esperamos Por nuestro hamburguesón No estuvo tan mal A ver, por una hamburguesa Creo que hace mucho tiempo Pero Platicando con gente Que nos han dicho Que han esperado De que más de una hora Y así Pues no se me hace tan mal Entonces, bueno Esta hamburguesa Tiene un precio de 8 dólares Tiene doble carne Tiene tomate Lechuga Queso Un pan bastante fresco Y Con los 8 dólares Nos incluyó También una orden de papas Y una soda Una soda La cual no nos hemos servido Porque pedimos malteada Nosotros La malteada es Es importante, ¿no? Cuando se habla de hamburguesas Pues bueno Vamos a probar Vamos a ver De qué se trata Todo el alboroto Por qué a la gente le encantan Por qué hay gente Que está dispuesta a esperar Horas Por uno de estos manjares ¡Ah, perrón! No, sí comprendo De qué se trata Todo el alboroto, ¿eh? Está muy buena A ver, sabe como muy fresca A ver, siento que En muchos establecimientos De comida rápida Porque no descartemos Que sigue siendo comida rápida O sea, no es como Tal en un restaurante Que vienen de ceros Es comida rápida todavía Y siento que en muchos La hamburguesa viene Como aplastada Como muy sistematizado Todo, no sé cómo decirlo Y aquí, miren La verdad Especita muy llena O sea, es gorda Legítimamente La carne sabe bien Como que tiene buen sazón El pan Está como puesto A la parrilla O sea, como que está Ligeramente quemadito Pero rico O sea, como dorado Los vegetales crujen O sea, se sienten Muy, muy frescos Es el pepinillo El tomate La lechuga Mmm Y el aderecito Que le ponen encima Está muy bien Cabral Incluyen salecita Y toda la cosa Pues quieres ponerle Pero yo no le pondría Creo que está en efecto Muy, muy bien Ahora Vamos a degustar La malteada A ver de qué se trata Espesa Ah, cabrón Está espesa La tremenda Muy rica Ustedes también Hacen esta asquerosidad Amigos De El lado es rico ¿No? 100% Ale, aquí me está sintiendo Orgullosamente Obvido de gordo Obvido de gordo Bueno, ya saben Lo que hay amigos La hamburguesa In and out De 8 dólares Por la cual las personas Están dispuestas a esperar Hasta más de una hora Rica Deliciosa Aprobada Por Luisillo El gordillo ¿Qué opinas Alecita? Muy rica Justo como muy fresco Los ingredientes ¿No? ¿Verdad? A ver, consideremos que Ale Ha sido vegetariana He sido Ha vivido como vegetariana Y solamente en ocasiones especiales Rompe su legado Y esta fue una de ellas Habla de la epicidad De estos hamburguesones Valió la pena, ¿eh? Buena Buenaza Y bueno amigos Así concluye esta mini edición De Luisillo el gordillo Fue mini Yo creo que si Esta fue una edición Muy muy breve Coméntenme Que otras gorduras estadounidenses Les gustaría ver A Luisillo degustando Aquí abajo Los leo Mis crooks Gracias por haberme acompañado En este video Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Que haya sido de su agrado Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adios pinpollo Gordinflon Más información